Marriquendo El Chino Río de los Ruiz ¡Uy! ¡Wow! Esto es El Miss valió la pena esperar Es otro grandioso éxito de Los Imparables Inclusivo de Candida Erwin Miguelito Tortasania Si te esperaba Siguiendo Sabía que tenía que ayudar Volverte de ese viento Te dejaste tan solo de esperar Mi dulce amor cargada en ese mirada Eres el cariño que me mueve conmigo Te atreveré y le pongo mi acalicidad y sus besos que me llevan a volar Valió la pena esperar Cuando es un amor así valió la pena esperar Cuando se reza de ti valió la pena esperar Un amor así mordido se dueña de su corazón y de sus aguchiditos sabía 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 que te vienes a llevar mi amor Nicolás Nicolás y le pongo y le pongo y le pongo conmigo y le pongo esos besos esos besos que me llevan a volar valió la pena esperar cuando es un amor así valió la pena esperar cuando se reza de ti valió la pena esperar un amor así bonito ser dueña de tu corazón y de tus ojos bonitos ¡Ay, qué bello! ¡Qué bello que eres mi amor! ¡Ay, qué bello que eres mi amor! ¡Ay, qué bello que eres mi amor! ¡Ay, qué bello que eres mi amor! incluí recuerdo bien y de tus car', que voy a ir un error a la vez que te da tanto amor de necesario quieres una voz ��... ayer es tan bello soltar que no sé si quién por alguien eso es Y yo que te deseo morir Me importa si a la última vez De lo que yo puedo esperar Pero me arrepiento de ti Solo me sea mi mamá de ti Debe yo fuera mi amor así Y mueres cada parte de ti Debe yo son sus heros Yo voy tan triste cada vez que me voy Y yo que te deseo morir Me importa si a la última vez De lo que yo puedo esperar Pero me arrepiento de ti Y yo que te deseo morir Y yo que te deseo morir Debe yo sono mi mamá de ti Y mueres cada parte de ti Debes, no te se laje, no te sientes, no te veas, no te llevo La gente Matacos, Matacos, imprenta EIA Impresión y servicio para Acholado La gente Acholado Rigo Arquillería La Molina Maragualo Maraguali Cumbia Arriba Alianza Por qué Por qué desatustadas Por qué toque tu cuerpo Por qué Por qué Quítate bien Garza De Chespirito Gracias por el pituti Te mandan el almuerzo al escenario El almuerzo para todos Bien Bien Por qué Quiero seré de ti Estoy llorando Gracias, Padrinos Solo por seré de ti Amarte tanto Un poquito que es que Solo por seré de ti Me aburre y llanto Al sabor que no eres mío Y todo me morre ¡Madrina! Corre, corre, corre Solo por seré de ti Me aburre y llanto Al sabor que no eres mío Y todo me morre ¡Qué rico, ah! ¿Por qué besé tus labios? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué amé tu cuerpo? ¿Por qué me ilusioné? ¿Por qué besé tus labios? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué amé tu cuerpo? ¿Por qué? ¿Por qué? Te enamoré Olvidas que te quise Olvidas que te amé Olvidas que fui tuya Olvidas que te quise Olvidas que te quise Olvidas que te amé ¡Papadrino! Olvidas que te duela Olvidas que te quise ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿No se vola? La gente de Garcel La gente de San Carlos San Cucho Para Forfito y para Luqui Hay que vender Hacer veces hay que venderla Biscotita Miguelito Esa píbalo Hoy grabando con Chespirito Y cantamos ya fuerte ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué besé tus labios? ¿Por qué? 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 Olvídate mi duda, olvídate mi duda ¡Logo!